... Muy bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de Multimedios Ancasti. Como hablábamos recién cuando estuvimos en la Escuela Clara Janet Armstrong, el contexto es el de, bueno, primero el paro de transportes, también el faltazo masivo que ha sido convocado a través de las redes sociales y que ha involucrado a diferentes colegios de gestión privada de la provincia. Y en el marco de esta recorrida que estamos haciendo, hemos llegado hasta el Colegio del Carmen y San José para hablar con su apoderado legal, el señor Sergio Quintero, quien nos va a contar acerca de cómo es la situación en el colegio y cuál es, digamos, el grado de presentismo si ha habido ausencia por parte de los alumnos en el día de hoy. Sergio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Colegio del Carmen y San José. Bueno, junto con Lorena Varela somos los responsables del equipo de representación legal. Y bueno, comentarles con respecto a lo del día de hoy, van a notar que no están presentes los chicos en el colegio ni tampoco los docentes. Nosotros ya habíamos solicitado al Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Enseñanza Privada, por el día de hoy pasar a la actividad virtual, a una actividad sincrónica para los tres niveles del colegio, dado a que hemos tenido problemas en cuanto a las líneas de suministro de energía eléctrica de calle Junín, que nos dejaba medio colegio sin luz. Entonces en eso estuvo trabajando la empresa, ya nos van a acercar el informe, pero queremos, bueno, nosotros ya habíamos solicitado ese permiso para poder tener un tipo, hacer un cambio en cuanto a la modalidad, por lo menos en este día, que ya sabíamos que iba a ser mucho calor. Entonces, y bueno, y eso sumó lo del paro de transporte también. Bien. En relación a esta convocatoria que decimos recién, del faltazo que se hizo, esta convocatoria a través de las redes sociales, ¿han llegado algún comentario, algún reclamo por parte de los padres? Mire, nosotros ayer, sí, también recibimos los flyers que estaban circulando, vimos en las redes sociales también. Bien. Bueno, yo te voy a responder, digamos, de lo que me corresponde, que es el Colegio El Carmen y San José. A nosotros nos llegan siempre las inquietudes de los padres, estamos en contacto con ellos a través de un grupo, lo llamamos Comisión de Padres, donde siempre nos están avisando y nos están consultando, bueno, y nos están transmitiendo la preocupación que ellos tienen. Sí, algo muy preocupante para nosotros es el tema del calor, sobre todo en el turno tarde, que tenemos un nivel primario. Entonces, digamos, como que sí, nos han hecho eco de eso, bueno, del pedido de los aires acondicionados, que más o menos es lo que se está pidiendo en otros colegios. Sabemos, digamos, de estos reclamos y por lo general nosotros, que es lo que hacemos siempre en las reuniones de padres o la primera reunión que tenemos en el año con los papás, tratamos, bueno, de explicar el presupuesto que tiene el colegio y cómo va a ser el manejo de los gastos, cómo se va a imputar los temas de los gastos, todo lo que ingrese del arancel, digamos. Entonces, bueno, a raíz de eso, comentarles también y agradecerles a los papás, porque gracias al compromiso de ellos, y el año pasado que teníamos un presupuesto bajo también por el arancel, los mismos papás armaron la comisión, un bono, un bono de contribución con el cual se pudieron adquirir dispensers de agua continua, cortinas de blackout, reposición de ventiladores que se habían roto. Entonces, por lo general, nuestras aulas tienen entre 3 y 4 ventiladores. Entonces, la comisión de papás el año pasado, más un grupo de alumnos de sexto año económico que fueron de la idea del bono, de mejorarlo, bueno, de ayudarlo al colegio en lo que no podía llegar, digamos, con su presupuesto. Entonces, en esto, digamos, serle franco, agradecerle y bueno, y tenemos siempre diálogo con la familia. Lógicamente que el calor, digamos, nos afecta a todos. En el caso del colegio nuestro, el tema para poner aires acondicionados, tranquilamente los podemos poner, pero que funcione es otro, porque no tenemos el suministro de energía suficiente, sobre todo por Calle San Martín, que es donde tenemos el déficit de energía. Esta situación que mencionabas recién ahí, bueno, del déficit de energía, ¿se ha hecho saber a Exapen? ¿Le han tenido alguna respuesta por parte del organismo? Sí, nosotros hemos iniciado gestiones, ya se había hecho anteriormente con los representantes legales anteriores, en el 2018 y el año pasado hemos retomado, digamos, la gestión para ver si podemos obtener esta bajada, digamos, o esta energía, digamos, trifásica que es la que necesitamos por lo menos tres. Entonces, para poder garantizar, digamos, que funcione por lo menos un aire acondicionado por aula. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que nosotros, digamos, vamos a seguir insistiendo desde la representación legal del colegio y también capaz con la comisión de padres, también tratar de organizarnos para poder, digamos, avanzar en esta gestión, porque lógicamente siempre nos agarra así, ya comienza el ciclo electivo, el calor, sabemos que esto, digamos, que esto va a seguir empeorando, digamos, con el transcurso del tiempo, de los años, entonces, estamos previendo eso, hay algunos proyectos de los papás que también nos fueron acercando el año pasado para usar otras energías alternativas, pero lógicamente siempre es una cuestión de presupuesto, de financiamiento, a lo cual también tenemos que gestionar eso para poder, digamos, llevar adelante un proyecto así. Sergio, bueno, mucho se habló acerca de la liberación en el aumento de cuotas, bueno, era algo que, digamos, que ha impactado fuertemente en el bolsillo, bueno, de los padres y, bueno, y hubo muchas quejas al respecto. ¿Cómo es la situación del Carmen? Digamos, ¿qué diferencia hubo con el, en cuanto, digamos, al costo de la matrícula y la inscripción del año pasado en comparación con este? Mire, la actualización del arancel salió por una resolución ministerial donde se establecía por un medio de una fórmula donde establecía un tope en cuanto al incremento o, digamos, a la variación que tendría que haber. Nosotros, bueno, el colegio del Carmen está dentro de una franja media, digamos, no estamos dentro de los aranceles más altos ni los más bajos, pero, bueno, ¿qué hace, digamos, o a qué viene este pedido de actualización del arancel? Nosotros, durante cuatro años, hemos venido pidiendo y reclamando actualizaciones de los aranceles acorde al incremento del costo del servicio educativo. El servicio educativo de un colegio privado, bueno, para llevar claridad, digamos, sobre todo a la opinión pública, se consta de varios, o sea, tiene varios ítems. O sea, si bien recibimos el 100% de la subvención, ¿sí? Pero la subvención es por el sueldo de la planta orgánica funcional, que son aquellas personas a las cuales el Estado subvención autoriza para que trabajen. En general, por lo general son docentes que están frente a alumnos, equipos directivos, secretarías y algún auxiliar. O sea, digamos, todo lo demás, todo el resto del personal que tiene un colegio, en el caso nuestro, administrativo, maestranza, servicios generales, los profesionales que contratamos, todo va a costa del colegio, que son los costos más altos que tiene el servicio educativo. Hoy por hoy los sueldos son los más altos. Nosotros tenemos un convenio de UTEDIC y que tiene actualizaciones muy buenas, digamos, es muy bueno para nuestro trabajo. A mí me pone bien que mis empleados cobren, digamos, bien un sueldo, pero es difícil pagarlo o sostenerlo. Entonces, ese es el costo más alto. Pero además tenemos alquileres. Nosotros tenemos que costear un alquiler importante para tener a nuestros chicos cerca, acá en el edificio del frente. Seguros médicos, que están altísimos, se fueron. Y no se fueron el 80%, subieron más del 300%. Emergencia médica, los otros costos profesionales. Es como en tu casa. O sea, se te subió la luz, la internet, vas al súper, se subió, digamos, todos los productos, nosotros tenemos que costear. Todo eso es lo mismo, pasa en un colegio. Entonces, más que todo eso, el arancel actualmente nuestro ha tenido ese incremento o esa variación o esa actualización de un 80%, respecto a lo que era el año pasado. Y que seguro, digamos, nosotros vamos a seguir insistiendo porque este es un proyecto que ya llevamos de años. de que en la provincia tengamos una normativa, algo, digamos, un sustento legal para que podamos tener actualización automática de aranceles. Esto quiere decir que nos dé previsibilidad a nosotros para gestionar, previsibilidad a la familia para que sepa qué arancel va a pagar. Entonces, nos olvidamos de esta discusión del arancel. Entonces, digamos, nosotros tendríamos que estar abocados en otro tipo de discusiones o en otros temas, como la calidad educativa, por ejemplo. Entonces, esto es desgastante, lamentablemente, porque año tras año tenemos que ir y pedir, pedir, insistir, mostrar los costos, porque nosotros mostramos en qué gastamos. Entonces, eso, digamos, es desgastante ese tipo de relación. Por suerte, agradecer a la Dirección de Enseñanza Privada, a la Directora, a la Secretaria de Gestión y al Ministro, que han abierto las puertas al diálogo, que nos han convocado desde temprano a conversar estas cuestiones, que pudimos plantear todos los colegios de gestión privada las situaciones que cada uno vive, lógicamente, ¿no? Y, bueno, dentro de todo, bueno, esto, el tema de tener una actualización de arancel y, bueno, y seguir trabajando, porque es un proyecto que ya se ha presentado antes, un proyecto para que haya una actualización automática. Entonces, directamente, la arancel se acomoda solo, digamos, entonces nosotros no tenemos que estar peleando, discutiendo, digamos, qué corresponde y qué no corresponde. Yo creo, digamos, los costos de un servicio educativo no van atados al incremento de sueldo solamente, sino es el incremento, digamos, del costo, digamos, de todo la, digamos, incluso ustedes puedan ver, a veces mantener un edificio antiguo es costosísimo. Entonces, nos pasan nuestras casas también. Entonces, bueno, más que todo, llevar esta aclaración, porque, digamos, como que, sobre todo, se ha mal interpretado esto y que no es una liberación. O sea, no hay una liberación porque si fuese una liberación, nosotros podríamos evaluar otro tipo de costos, llegamos a un acuerdo con las familias y establecemos un arancel. Simplemente, nosotros siempre vamos a tener el arancel regulado, por eso sale por medio de una resolución ministerial. Y también, bueno, lógicamente, siempre vamos a estar gestionando para que, digamos, para que este tema del arancel ya pase, digamos, a ser, pase, digamos, a otra, no sea una preocupación de todos los años. De las familias, porque entendemos a las familias como papá nos pasa, y también, digamos, de los colegios, ¿sí? De quienes tenemos que llevar adelante una gestión. Bien. Sergio, ya para finalizar, bueno, están a la espera, entonces, del informe que les envíe XAPEN en relación a las obras para saber si es que mañana continúan con la modalidad de estadio virtual. No, no, mañana ya vamos a tener actividad presencial, porque solo era el permiso por hoy, por el tema de la temperatura. En teoría, hoy ya no hubo problemas acá en calle Junín. Entonces, digamos, por lo menos, digamos, no hemos tenido problemas hasta lo que va de la mañana, del día. Nosotros solo teníamos, habíamos pedido autorización por dos días, o sea, era ayer y hoy, nos consiguieron solo para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, gracias por venir acá al Colegio del Carmen y San José. Muy bien. Sergio Quintero, se lo ha apoderado legal del Colegio del Carmen y San José. Les agradecemos a nuestros seguidores que han estado ahí pendientes de esta transmisión en vivo. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también que se sumen a nuestro canal de WhatsApp. Nos despedimos hasta cualquier momento y también estén atentos a la actualización de noticias a través de www.elancasti.com.ar Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Los saludamos porque, bueno, estamos en una nueva transmisión en vivo. En este caso, en pleno centro de la ciudad, en la escuela Clara J. Armstrong, en el marco de esta recorrida que hicimos por diferentes colegios para conocer cuál ha sido el impacto de este llamado al faltazo que se ha realizado, que ha comenzado desde ayer a la mañana en todas las redes sociales y, bueno, y que ha invitado a los alumnos a no asistir a clases en reclamo del estado edilicio de cada institución educativa. También hay que mencionar que esto sucede en el marco de un paro de transporte que se lleva a cabo en todo el país y que también ha tenido un alto acatamiento acá en la provincia. Por tal motivo, vamos a dialogar con el director de la escuela secundaria de Clara J. Armstrong, con el licenciado Roberto Luque, quien, bueno, nos va a comentar primero cómo ha sido el impacto del paro y también este llamado al faltazo que se ha hecho a través de las redes sociales. Buenos días, Roberto. Buen día. Generalmente, cuando hay una medida de fuerza del sector transportes, tenemos el mismo panorama. La mayor cantidad de nuestros alumnos aparentemente usa ese medio para asistir a clases. Nos resulta novedoso para nosotros que en este paro hayamos tenido tanto acatamiento. Exacto. También, como decía, hubo ayer a través de las redes sociales, se circuló estos diversos flyers de diferentes colegios en los que invitaban, digamos, a asistir a clases como reclamo de las condiciones edilicias. Esto, digamos, ¿cómo es la situación en la ENJA? ¿Cree que también, además del paro, también ha tenido impacto este llamado al faltazo? Mire, ayer prácticamente nosotros tuvimos actividad normal, todos los cursos, por supuesto con las faltas que son comunes en los días que, digamos, tenemos clases normales. En cuanto al estado de la escuela, nosotros estamos trabajando prácticamente desde la tercera semana de enero, digo nosotros. Gente de la Dirección de Mantenimiento y Edilicio del Ministerio de Educación y también de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. Siempre se van a encontrar defectos, pero en nuestra escuela están todos los espacios asignados para la enseñanza en condiciones. Nosotros estuvimos recién en la biblioteca, están aprovechando la jornada para arreglar algunos ventiladores. En esta época, indudablemente, se trata del elemento de mayor demanda que hay, pero también hay otras realidades que no hay que soslayar. Debe haber un compromiso de parte de todos quienes venimos a la escuela para que cuando no necesitemos esos artefactos, los apaguemos. Pero además de eso, está que yo creo que con la intensidad del calor que hace en algunas jornadas, ni teniendo aire acondicionado, se podría mitigar en parte el calor que hace. ¿Hubo reclamos de padres en torno a esta situación? Digamos, el estado de los ventiladores, el reclamo por aire acondicionado, ¿se ha acercado algún padre o alguna nota quejándose por eso? Siempre vienen los padres y manifiestan su preocupación por el tema de la falta de ventiladores. Les reitero, usted puede tener en un espacio tres o cuatro ventiladores y no es como si no se lo sintiera. También hay que tener en cuenta otro detalle, que esta escuela prácticamente, el 80% de la infraestructura de esta escuela tiene más de 80 años. Son construcciones en adobe, los techos están prácticamente a seis metros de altura. Todo eso, creo, incide en el ambiente de cada jornada. Por lo que se observa acá a simple vista, bueno, es como que ha dado un acatamiento del 100%, digamos, o sea, este llamado del faltazo y también, bueno, lo que hizo usted del paro de transporte. Sí, le reitero, siempre que hay una medida de fuerza en el sector de transporte, tenemos esta concurrencia de algunos alumnos y algunos docentes, porque como le dije también, ellos se movilizan usando el transporte público de pasajeros. Bien. ¿Alguna reflexión acerca, bueno, de esta convocatoria que se ha hecho ayer a través de las redes sociales, este faltazo masivo, como se ha mencionado? ¿Tiene alguna opinión para hacer sobre eso? La verdad que no tengo una idea formada. Yo anoche estaba viendo, como usted decía, algunas convocatorias hechas de los colegios de gestión privada. Bien. Muchas gracias, Roberto. Buen día a ustedes. Bien. Escuchamos al licenciado Roberto Luque, el director de la escuela secundaria Clara J. Armstrong. En esta escuela, bueno, ubicada en pleno centro, una de las escuelas históricas de nuestra provincia, en la que se observa, bueno, que no hay, casi no han venido chicos a lo que es la escuela secundaria. Anteriormente estuvimos también en la escuela primaria, donde también había muy pocos alumnos, pero nos mencionaban allí, fuera de micrófono, los docentes, que esto ocurre normalmente cuando se trata de paro de transportes. Les agradecemos a nuestros seguidores por haber estado allí atentos a esta nueva transmisión en vivo y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también a sumarse a nuestro canal de WhatsApp y también para actualizarse toda la información en lo que ocurra a través de www.elancasti.com.ar